De todo lo que ven en esta escena, lo más cruel, lo más ensordecedor son los gritos de Nicoleta, de 12 años, y su hermano Pavel, de 8. Su madre Bárbara, con gafas de sol, viene de Polonia, se los lleva del lado del padre. La brutalidad va encrescendo y en medio del tumulto de los golpes de la sangre sigue Nicoleta. El padre extrema sus fuerzas para evitar que se lleven a sus hijos, pero la policía búlgara y los representantes judiciales no están de su lado. La niña se aferra a una puerta allá en el coche. Su cara muestra el horror más injusto de la víctima directa de un matrimonio reventado que ha decidido arrastrar a sus hijos al abismo. Pero, ¿alguien ha vuelto a ver a Pavel? Tras ser captado en estas imágenes, el pequeño huyó despavorido y ahora nadie conoce su paradero. Es la primera gran víctima de esta negligencia. Justifica la madre tal deplorable acción con un secuestro del padre. Versión apoyada por el Tribunal de la Haya y la ministra de Justicia búlgara. Dicen que hace dos años el padre se llevó a los niños de Polonia tras la separación. Todor Vasilev, ese supuesto padre secuestrador, recoge ahora firmas ante la embajada polaca en Sofía. Quiere que vuelva Nicoleta al pequeño Pavel, aún hay que encontrarlo. Gracias por ver el video.